Franco Navarro es un buen técnico de delantero. Pero es de la vieja escuela. O sea, Franco no es un técnico de la última camada de técnicos. Es un técnico experto en dirigir, pero... Empezó joven en todo caso. Empezó muy joven, pero además... Empezó en 98. Pero además de la época en la que... Más de 20 años, ya. 24 años, o sea... Sí, 20... No sé, un montón, claro. Y es joven, ¿no? Hasta esa época, los técnicos para dirigir se podían retirar a ir, no tenían el carnet y dirigían. Y dirigían, claro. Inmediatamente, después cambió. Felizmente. Yo te hablo del último tiempo. Delanteros que se convirtieron en grandes estrategas... En grandes entrenadores. No se me viene a la cabeza. Dígame uno. Ay, 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 ay. Aguanta, aguanta, aguanta. Yo lo dije. ¡La tocó, la tocó! Este 4-4-2 se las trae. Esto es... ¡Holeculo! En defensa, o sea, hay una tendencia, no digo de Melgar, pero general de que los entrenadores me parece que son habituales defensores, ¿no? Que miraban todo de atrás. Por la mirada que tienen, claro. Miraban en el ángulo del equipo, los movimientos. Eso que decía el Emosier, ¿no? ¿Qué haces cuando la pelota o la jugada está allá? ¿Cómo participas del juego, no? Pese a que la jugada está por allá. Entonces, hay una visión medianamente... O sea, hay una estadística que no manejo, confieso, pero que me hace pensar, por lo que veo, que hay muchos entrenadores que son ex-defensores, ¿no? Claro, está Gareca, que es delantero, está Gallardo, que era casi un delantero. No hay, no. Son excepciones, pero la mayoría son defensores o arqueros. ¿No? Me parecería a mí. Bilardo, si quieres ir a la vieja escuela, era un defensor o un marcador, ¿no? Este... Volante de marca. Volante de marca. Compagnucci, volante de marca. Compagnucci, volante de marca. Sí, pero yo estoy completamente de acuerdo, pero siento que en el último tiempo se está quebrando esa tendencia. Se está quebrando. Y a Gallardo es el primer caso, sé que lo has mencionado. No es el primero. No, no, es un caso emblemático, porque por lo bien que le ha ido. Música de polémica. ¿Ustedes imaginaban cuando iban a jugar a Gallardo si lo imaginaban de técnico? O sea, te lo pongo así. De los grandes delanteros del último tiempo, que se han dedicado a ser técnicos, ¿cuáles son los buenos? Los grandes delanteros de la última... Pero es que... Pero para que digas... Aguanta, del último tiempo. Sí, está bien. O sea, 30 años, 25 años. ¿Cuáles de esos grandes delanteros se han convertido en grandes técnicos? Pero lo que pasa es que yo creo que para saber si son buenos vas a tener que esperar un poco más. Porque, por ejemplo, está Crespo, está Palermo. Sí, Crespo. Entonces... Palermo no pasa nada. Crespo, sí. Ahora, Palermo no pasa nada. No, no, no. Palermo no pasa nada. Palermo, Crespo, sí. Pero convengamos que es joven todavía. O sea, para decir que no pasa nada... O sea... ¿No? ¿Joven? Ah, o sea, yo soy joven porque Palermo... Tú eres joven. Pero por eso... Escúchame, la Bahía tiene 49 años, es joven todavía para ser entrenador. No, 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 te hablo delanteros. No, 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 está bien, pero quiero decir que... Los delanteros buenos... Pero Mosquera te va a mandar un mensaje texto ahorita. Mosquera, pero Mosquera no es joven, pues. Claro, Mosquera se hizo en la misma escuela cuando se estudiaba para técnicos desde la época que nadie estudiaba. Ahora todos estudian porque el carnet te lo exige. Cuando Mosquera se hizo técnico... Bueno, todos estudian. Yo no sé si Tevez estudiaba. A Tevez le han dado la posibilidad de dirigir sin haber hecho, entiendo, el curso completo o tal. No tiene el carnet. Se supone que firma otro, ¿no? Es Tevez y le han dado... Por eso digo, claro, le tiene. Crespo, Palermo, Barros Esqueloto. Claro, pero... Gabo será de primera línea, pero es más un 10 que un 6. No, pero te digo, o sea, no te digo quiénes tienen el carnet, sino quiénes son buenos dirigiendo. Buenos. ¿Qué después es bueno? Bueno, Escaloni. ¿Qué después es bueno? Escaloni. Pero estamos hablando... De selección, pero Escaloni. Estamos hablando toda Argentina, hablemos más del fútbol peruano, ¿no? O sea, Franco Navarro es un buen técnico desde la entera. Pero es de la vieja escuela. O sea, Franco no es un técnico de la última camada de técnicos. Es un técnico experto en dirigir, pero... Empezó joven en todo caso. Empezó muy joven, pero además... Empezó en 98. Claro. Pero además de la época en la que... Más de 20 años, ya. 24 años, o sea. Sí, 20... Es un montón, claro. Y muchos. Y es joder, ¿no? Hasta esa época, los técnicos para dirigir se podían retirar ayer, no tenían el carnet y dirigían. Y dirigían, claro. Inmediatamente. Después cambió, ¿no? Felizmente. Yo te hablo del último tiempo. Delanteros que se convirtieron en grandes estrategas, en grandes entrenadores. No se me viene a la cabeza. Dígame uno, por favor. Bueno, en Italia está en Zavi. En Zavi es... La Zavi. Shevchenko fue a... Le fue... Más o menos. Más o menos con Ucrania. Kluiver lo intentó, pero... Con todo el aprecio que le tengo. Que le hayan hecho de técnicos. No que dirigieron, porque dirigieron un montón. ¿Cuáles fueron buenos, de verdad? Buenos de verdad. Influyentes. Manchini es delantero. Bueno, Ramón Díaz era... Ramón Díaz. Era puntero. Manchini. Algún... Sí, es un buen ejercicio. Ramón Díaz. Es un buen ejercicio, porque no sobra. ¿De algún goleador brasileño que ha habido un montón se convirtió en técnico y fue exitoso? Romario no. No. Lo intentó, pero no. Demasiado relajado. Se ha relajado de jugador, no va a ser el técnico. Pero si todos los delanteros brasileños han de... Lo único por lo que querían retirarse era para irse... ¿Quién es el mejor delantero brasileño técnico? Renato Gaucho. Renato Gaucho. Claro. El delantero del gremio, sí. Él sí. Ya, él sí. Ahí hay uno. Pero uno de... ¿Cuántos delanteros brasileños? Hay un goleador brasileño no es delantero, es goleador. Que... Bueno, no le digo más o menos, ¿no? Rogerio Senni. Pero no hay otro. No, no es delantero. Vamos a llamarlo, pero... No, es más un símbolo. No, Renato Gaucho es un... Pero sí, es una buena... Pero no hay mucho. No hay mucho. Delanteros, delanteros. Delanteros. Delanteros en técnicas... Gareca debe ser de los mejores, ¿no? Sí. Gareca debe ser claramente de los mejores. Sí. Y argentinos, Crespo. Y luego ya... Bueno, Valdano fue técnico, pero mucho más exitoso en otras funciones que como técnico. De gerente, de fescor, ¿no? Cruz era delantero, ¿no? ¿De qué jugaba Cruz? De todo. De todos. Claro. Ardiles fue campeón con Racing. De técnico. Medio camisa. Pero no fue campeón con Racing, ¿no? No fue campeón, no. Solo dirigió Racing. Fue Mostaza Merlo. Este... Este... Sí, ¿no? Manchazo, o sea, cualquier referencia que tengas es mediocampista, hacia atrás, ¿no? Incluyendo muchos arqueros. Este... ¿Y delanteros? No, y últimamente te encuentras con algunos que ni siquiera han sido futbolistas, ¿no? O han sido futbolistas con muy poco éxito, ¿no? Klopp era futbolista, era volante central, pero no pasó de ser un jugador normalito, ¿no? Pero luego tienes... Guardiola, Guardiola era un... Pero luego tienes... Venido en la cancha y fuera de la cancha. Los craps que han sido, o que son buenos, llámalos como quieras, managers, gerentes deportivos, como quieras. Nevedev, Beckham, o sea, que saben generar bien, ¿no? Nevedev. Nevedev, sí. La vicepresidente de la eventa. Claro, claro. Yo me pregunto qué va a hacer Cristiano Ronaldo cuando cae su patrón. Ahora, yo quisiera saber también... Descansar. ¿Tú crees? ¿Tú crees que va a descansar? No sé si pueda. Con la rutina, yo no creo. Ese se mete a una triatlón. Yo creo que se mete a Iron Man o algo así. Ahora, la pregunta... Robén corre el triatlón. Ah, Robén corre el triatlón. Y vaya tiempo que hizo. La pregunta es que ¿cuál es la función de estos gerentes? Porque muchas veces no es administrativa, no es comercial. Es... Tender cuentas. Exactamente. Tender puentes. Ser símbolo. Que toca la puerta Valdano, Netbet, o uno de esos monstruos, el que siente que le tocan la puerta, se la abre. Yo creo que es lo mismo. Ahí inicia el diálogo, ¿no? Y además, fortalece la identidad del club porque mantiene a los ídolos, pero va por ahí, por las relaciones públicas. Depende del club en el que estés, porque todos los clubes son muy distintos, ¿no? O sea, no es lo mismo ser director deportivo de un equipo de Champions que de un equipo que pelea abajo. O mira Pirlo, en el que tienes que cumplir mucho más funciones. Se me da el Diego Alonso. Diego Alonso, claro. Ajá, claro. Vamos a ver cómo le va. Ya lo veremos en el Mundial, ¿no? Sí. Con VAR. Efectivamente. Con VAR. ¿Por qué la aclaración? ¿Ah? ¿Por qué la aclaración? Por segundo se olvida. Por segundo se olvida. O sea, con Perú fue sin VAR. Con Perú fue sin VAR. Porque, claro, la máquina estaba, pero el de arriba no avisó, entonces no había VAR. Es como que no hubiera VAR. Y ese partido fue medio raro al final, ¿no? El Vichy Gordi es un... 10. Un 10. Es un caso de un talentoso que además Pizzi es un buen ejemplo de un delantero... Con buenas y malas, ¿no? Pero con una carrera larga como técnico, ¿no? Sí, sí, sí. Con todo respeto lo digo. O sea, tuvo buenas, tuvo malas. Zidane. Zidane. Es un... Zidane. Zidane es un caso poco usual. Atípico, ¿no? Tipo ganchelote y jugaba de mitad de gancha para atrás. No, que el 10, el mago, el creativo del equipo se convierte en el técnico tan poco tiempo después y con ese nivel de éxito. Conte es jugada de volante, ¿no? De 8. Pero un 8... Pero mira, estamos pensando y no te saltan delanteros muchos, ¿no? Muchos. ¿Qué técnico? Creo que la escuela colombiana ha sido importante durante unos cuantos años, ¿no? Y no me acuerdo de delanteros colombianos que se hayan convertido en técnicos colombianos justamente con nivel de influencia, ¿no? Alguno habrá por ahí. Pero normalmente los que íbamos a jugar en la época dorada de Colombia no se han convertido en técnico. No, Maturán era central. Claro. El Bolíos. El Bolíos también juega en mitad de gancha. El Real Madrid también, por ejemplo. ¿Saben quién puede ser? No sé. Vamos a ver qué pasa, pero es asistente técnico de Bélgica. Y sería un caso de los que estamos mencionando es Henry. Hay que ver cómo se desarrolla su carrera, ¿no? Henry. Henry es hoy asistente de Roberto Martínez en Bélgica. Ah, mira. Es allá. Ten cuidado sí, señor. Claro, claro. Eso es algo que también... Pero además, bueno, el que esté en el banco siempre hablando con el técnico belga es... Él es... Bueno, sí, es increíble. Sí, mira, y yendo a la realidad peruana de los últimos tiempos, Claudio ya dijo que no va a ser técnico. A Paolo y a Jefferson yo no lo veo a ninguno de los dos siendo entrenador. Este... Yo no veía a Tevez. Me sorprendió mucho lo de Tevez. A mí también me sorprendió. Muchísimo. Sí. Hoy perdió. Perdió 2-1, o algo así. ¿Ha perdió todo? Sí. Bueno, agarró un equipo que está bastante mal, ¿no? Pero... Pero de los peruanos, Andrés Mendoza tampoco. O sea, delantero peruano, bueno, tienes que ir a Polco, Minjes, que está dirigiendo... Flavio quiere ser técnico. Flavio está dirigiendo en la federación. Sí. Pero... Desde Franco para acá, sí. O sea, pero también tiene que ver con la... Bueno, Julio César era delantero, ¿no? Claro. También tiene que ver con la generación, ¿no? Por ejemplo, de los equipos antiguos de Perú se hicieron técnico todos. O la gran mayoría, ¿no? O Blitas, Navarro, Uribe, este... Sí. ¿No es cierto? Fueron entrenadores o ayudantes del entrenador. También, ¿no? Este... Velázquez fue ayudante de Maturana. Duarte. Cueto fue ayudante de los comandos técnicos de Alianza habituales. Duarte, entrenador. Panadero también. Panadero, entrenador de Uribe. Ramón, yo, ¿no? Claro, o sea, de esa camada y las de más adelante hubo algunos... Oblitas. O sea, algunas iniciativas de entrenadores, claro, Juan Carlos. Pero ponte, el último tiempo, los delanteros que hemos conocido, en el último tiempo, y esto de repente tiene que ver con la no necesidad de trabajar, ¿no? no sé si tiene que ver, sospecho que sí tiene que ver. ¿Qué pasa? Hoy día te retiras del fútbol logrado económicamente. Logrado, o sea, no necesitas trabajar. Algunos pueden querer invertir, hacer una cosa chévere con el fútbol, dentro del fútbol, gestionar cosas, este... fundar un equipo, o sea, son cosas del fútbol, pero entrenar con el desgaste que supone estar trabajando todos los días, todos los días, concentrar el fin de semana y viajar, yo creo que un exjugador tiene que ser muy apasionado para querer seguir durmiendo hoteles todos los fines de semana, cuando lo ha hecho 20 años. Entonces, eso hoy día no, pero antes quizás sí. ¡Gracias!